Igual es el diálogo, el diálogo siempre, por encima de todo. Puede haber un programa de ordenamiento, de comercio en vía pública, pero es a través del diálogo como debe resolverse, no a través de... Hay que dar otras alternativas. Las personas que trabajan en vía pública, si no van a estar en un sitio por un programa de ordenamiento, pues hay que darles otras alternativas, porque son familias que viven dignamente. Aquí se hizo un programa. También hubo en algún momento, como pasó en Querétaro, alguna situación de algún inspector, algún vigilante que tuvo alguna situación de no diálogo, vamos a ponerlo así, con alguna persona, y siempre lo condenamos. Y buscamos siempre el diálogo, la orientación, las alternativas, para poder dar una posibilidad de vida a todas y a todos los mexicanos que se dedican a esta noble actividad.